Y hoy vamos a platicar con Clemente Castañeda. Él fue diputado federal y ahora está buscando ser senador de la República. ¿Cómo estás, Clemente? Primero, buenos días. Bien, gracias, Alejandro. Un saludo. Toda la banda que ya me está poniendo tuits ahorita los va a leer con Clemente. Aquí hay uno bien bueno de Pablito Macabrito, que te platico, es el vocalista de Los Machingón. Dice, a mí me interesaría también saber la propuesta cultural de Clemente y el cómo llevarla a cabo. Voy a hablarle a Pablito Macabrito, porque luego son bien valientes en el Twitter, mi Pablito, también. Y vamos a sacar la llamada al aire. ¡Macabrito! ¡Pállame! A ver, nos pusiste un tuit que no les crees en sus propuestas de cultura, mi Pablito. ¿Sí sientes tú que el gobierno ha dejado desamparados a los rockeros locales? Pues yo creo que no, solamente a los locales, ¿no? También a los nacionales. Oye, Macabrito, te voy a nombrar embajador de los rockeros tapatillos para que te tomes unas chelas con Clemente. Yo le propongo a Pablito que nos echemos un tejuino en breve. ¡Tejuino! Hay que sentarnos a platicar y construir alternativas para la cultura. Eso es parte de lo que tenemos que hacer obligadamente. Pues no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla. Así como quedé con Pablito Macabrito vía Twitter a partir de un intercambio que tuvimos en la radio. De verdad me da muchísima alegría poder primero conocerlos, porque son todos unos personajes y grandes artistas. Y después intercambiar puntos de vista con ellos para construir una agenda cultural a la altura de las expectativas y de las necesidades de los jaliscienses. Para mí es un placer poder estar aquí con ustedes en este lugar tan importante y poder platicar sobre temas que nos interesan a todos. O que nos deberían interesar a todos, pero a veces no se les pone la atención que se debe. Que es el tema de la cultura, particularmente de la música. Y sobre todo, ¿qué podemos hacer de cara al futuro? De eso se trata. Ahora que los conozco, que he estado leyendo sobre ustedes, que los he estado escuchando, pues hay muchas cosas que me llaman la atención. Déjenme decirlo en estos términos. No todos los artistas tienen la oportunidad de alcanzar sus sueños. Y eso les ha costado muchísimo trabajo. Y eso es bien importante que la gente lo conozca. Porque si tuviéramos, digamos, historias como las de ustedes repetidas, y además tuviéramos apoyo del gobierno, apoyo del Estado, yo estoy seguro que tendríamos mucha más diversidad cultural y musical de la que hoy tenemos. Por eso, les quería preguntar un poco sobre su historia de vida. Somos los grupos que nadie quería. Somos los grupos de la calzada para acá. Somos de barrio, pues. Estaban un poco por nosotros, no apostaban mucho. Resultaron ser lo más chingón. Nos consideramos ahora sí que de la raza para la raza. ¿Todos tienen una doble chamba? Sí, claro. Sí, no se puede vivir de la música en este momento. Hay que complementar con algo. Sí, siempre. Sí, nosotros queremos ayudar y ser como la voz de todos los que vienen atrás. Me vi a la labor de poner en Facebook y en Twitter, preguntarle a la gente qué propuestas te querían hacer llegar. Y hubo muy buena respuesta. Aquí hay una hinchida porque es mamá de un niño con síndrome de Down. Y se me parece importante que haya talleres que realmente acerquen a la cultura a los niños. La cultura abre muchas puertas en la vida de un pequeño desde que es terapéutica hasta una forma de vida. ¿Qué alternativas hay para la gente con discapacidad? Y lo importante que es el desarrollo cultural para fines terapéuticos, recreativos. Ustedes me contaban hace rato una historia muy conmovedora. Conmovedora. Sí, de Soko. Parecidos de Soko. Soko es una persona que tiene parálisis cerebral. Un día nos vio tocar y... En la tele. En la tele. En la tele. Quiso ya ir a un concierto en vivo. La conocimos y poco a poco vimos viendo su evolución. Ya verla ahorita que se levanta y baila, o sea, para nosotros es súper importante. Imagínate si eso podemos lograr nosotros como banda. Imagínate si hubiera algún programa, o sea, que realmente los incitara a querer vivir, o sea, a querer disfrutar. También es una parte importante de la sociedad. Fundamental. Pregunta. Alejandro Muñoz Cortés. Un tema que me llama la atención debería existir un sistema de pensiones y de salud enfocado a este ruso. Algunos de los derechos que los artistas deberían tener, pues sí pasan por el Senado de la República y también por la Cámara de Diputados. Creo que en el programa de Radio Contávares platicamos sobre algunas cosas de esas. A ver, ¿por qué los artistas no tienen seguridad social? Es suerte, si te iba a preguntar. ¿De verdad no deberían tener derecho a la seguridad social? Pues claro que sí, porque lo de ustedes, por supuesto que es una parte artística, pero también es un trabajo. Y deberían de poder tener acceso a la seguridad social. Eso lo podríamos lograr cambiando la ley. ¿Se ha visto ese tema? ¿Has enterado de que exista alguna propuesta de eso? Hasta el momento no, pero nosotros de una vez hacemos el compromiso de retomarle. Necesitamos rescatar la parte cultural porque yo estoy plenamente convencido de que si nuestros jóvenes, o no tan jóvenes, hombre, tienen alternativas de desarrollo, de esparcimiento, de formación cultural, pues el asunto cambia. Este es un momento para rescatar, diría yo, las humanidades y la música es parte de eso, la cultura es parte de eso. Ustedes juegan un papel muy importante, no solamente como portavoces de la gente con la que se rodean, la gente a la que escuchan, por el medio en el que están, sino porque además ustedes son personajes que pueden influenciar a la opinión y que pueden construir con el gobierno y de eso se trata. Hoy fue un día especial para nosotros porque nos dieron la oportunidad de poder... Conocernos. Conocernos, o sea, nos lo pasamos bien. Un agradecimiento y hagámonos presentes. Somos los que podemos llevar al país a mejorar. El agradecido soy yo, son ustedes unos chingones y para mí lo que nos han compartido son oxígeno puro para la propuesta que nosotros estamos haciendo y que esperamos materializar. Ha sido muy gratificante haber podido platicar con Machingón y hoy sus propuestas enriquecen muchísimo nuestra perspectiva sobre el tema de la cultura, particularmente de la música. Uno de los grandes compromisos que yo me llevo de esta entrevista es seguir trabajando cada vez más fuerte para que la cultura siga siendo una posibilidad. Vamos a hacer todo lo posible para que la política cultural sea prioritaria no solo en México, sino también en Jalisco. Clemente Castañeda, candidato a senador. Este primero de julio, vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Ciudadano.